A ver, fundamentalmente, como administración, vinimos como delegado de gobierno de Galicia, vinimos a acompañar a un peregrino que va a hacer en bicicleta los 4.500 kilómetros que separan Ushuaia de Santiago de Compostela, inaugurando este Camino Blanco de Santiago en este Año Santo, en este Yacobeo del 22, y salió a las 9 de la mañana de la Plaza de la Memoria con las mejores expectativas. ¿El recorrido es en bicicleta hasta Buenos Aires y luego? El recorrido es en bicicleta hasta Buenos Aires, luego cruzar a Colonia en barco, el recorrido de Colonia a Montevideo, para posteriormente embarcar en un barco, seguramente algún pesquero gallego que lo lleve hasta España. ¿Es primera vez que se realiza esto? Sí, el Camino Blanco es una iniciativa del Ejército de Tierra y de la Armada Española, y es la primera vez que una persona en bicicleta lo realiza, realiza este camino con este motivo, ¿no? ¿Contento de que se incluya Ushuaia dentro de lo que es este recorrido? Y es un puente entre dos confines de la tierra, la ciudad de Ushuaia y Galicia, que es el finisterre europeo de la Edad Media. ¿La intención luego de este año es que continúe esta tradición? La intención de todo este tipo de itinerarios tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el turismo, con la gastronomía, con pasarla bien y unir pueblos. ¿Me puede dar los datos de la persona que justamente va a realizar la travesía? Alberto Cacharrón, es un español de origen gallego, de la ciudad de Orense, que ha venido entrenando durante mucho tiempo, ya ha participado de otro tipo de desafíos de este tenor, pero este seguramente es el más complejo por la extensión y por la particularidad de los distintos lugares que atraviesa.